Hay días interminables. Recorrí toda la ciudad. ¿A cenar? No creo. Increíble, estás lista. Con la nueva Ponsa H20 Horas Activa, lucirás fresca todo el día. Es una crema ligera que con sus microcápsulas hidrata continuamente durante 20 horas. Además contiene un filtro que te protege del medio ambiente. Te juro que iba llegando. Ponsa H20 Horas Activa. Nadie creerá que estás cansada. ¡Gracias!